De alguna manera tendré que olvidarte Por mucho que quiera, no es fácil, ya sabes Me faltan las fuerzas, ha sido muy tarde Y nada más, y nada más Apenas nada más Las noches te acercan y enredas el aire Mis labios se secan e intento besarte Que fría es la fera De un beso de nadie Y nada más Y nada más Apenas nada más Las horas de piedras Parecen cansarse Y el tiempo se peina Con gestos de amante De alguna manera Tendré que olvidarte Y nada más Y nada más Apenas nada más Apenas nunca más Y nada más La vida Y nada más De alguna manera Gracias.